Indicar que aterrizaremos en el aeropuerto de Estén de Brujas sobre la una local cumpliendo con el horario para que esté Luego durante el vuelo encuentro algo más pero me aguanto una decisión de perdidos de lo que disfruten Y lo que queremos hacer nosotros es un buen partido de fútbol Hola madridistas, acabamos de terminar el tratamiento Estamos listos para mañana